Porque el otro día lo hiciste con el ordenador mandando un mensaje, ¿no? Pero resulta que lo podemos hacer sin ordenador, ¿no? Solo con el iPad, ¿no? ¿Nos enseñas cómo? Sí. En alto, explica lo que haces, que la gente no se entera, ¿vale? Eso es el correo, ¿eh? Yo creo que tendrás... ¿Ya te has acordado? ¿Dónde has ido? Que has ido al safari, al navegador, ¿no? Pues venga, dilo. Vamos a ver. Vengo al safari del navegador. Sí. Una marca. Una marca. ¿Qué es eso de Aelsa, la marca? Punto wikispaces.com ¿Qué es eso? Una wiki que... Se me ha olvidado una. Ah, pues como no le pongas la S guapenina. Wikis. Wikis. ¿Para qué es? Punto wikispaces.com ¿Ves a wiki o y qué es? ¿Y por qué ha sido esa wiki? Es una wiki de un grupo de personas. ¿De qué es? Te mando a Lidarnando su baile. Aquí en Salamanca, ¿no? Sí. Vale. ¿Y dónde has sido? ¿Esa es la wiki? Sí. ¿Estás como invitada o como visitante? Mira, mira. Mira que por la gana molichada lo ves. Sí. O sea, que no estás como visitante. O sea, podemos hacer lo que nos dé la gana. Vale. Entonces, ¿qué vas a hacer? A ver. No, no, no. ¿Y a quién nos sale? ¿Toda las cosas que hay en la wiki? No, no. Hay muchas cosas, ¿no? En la wiki. Nosotros vamos a ir a la compresión de textos. ¿Y en concreto? El de la cigarra. ¿Y qué vas a hacer? Mandar por correo. ¿El qué? La cigarra. Pero el documento, el cuento, todo. El cuento y el procedimiento de intervención. ¿Y por qué lo vas a mandar por correo? Porque de ahí luego lo llevas a... O a vengazo. Que veamos cómo se hace. Es que ahí ya te lo abre, ¿no? Sí. Te va a abrir directamente el pecho. Y está guardando el documento, ¿no? En forma de... En formato Word, ¿no? Sí. Está bien. Ok. Vale. Se anda cargando. Vale. Se está cargando porque no sabéis. Porque tiene ahí la... Ya se ha cargado, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Bueno, todavía está ahí con... La gafita... O sí, pues ya está. Ya está. Vale. Entonces, ¿ahora qué? ¿Me cuentas ya el procedimiento de intervención? ¿Por qué? Sí. Vale. Pues venga, dime.